Más información www.mesmerism.info Y nos dijeron, dice el 25 y el 27, y dijo mi yerno así, dice que vienen buscando. Dicen lo que venimos viendo, dice un desahucio, ¿no? Dice así, ya le contestó. Y entonces dice mi yerno, ¿a qué vienen a verlo? A que dice sí, dice porque ya sabe que vendremos pronto. Y dice, ¿qué van a hacer? Y dijo mi yerno, mi yerno, y que eso haré yo también. Se marcharon y nos dijeron que tengan suerte, ojalá no tengamos que venir. ¿Cinco? ¿Cinco lecheras? Perdón, hay que quitar el cristal y eso y lo traemos conmigo. ¡No vamos a parar! ¡No vamos a parar! ¡No vamos a parar! ¡No vamos a parar! Vecino, despierta, que mañana te toca a ti, a lo mejor te toca a ti en el cuarto. Vecino, despierta, que mañana te toca a ti, a lo mejor te toca a ti, a lo mejor te toca a ti, a lo mejor te toca a ti. Si no pueden entrar, pues se sienten, ¿no? Muy bien. 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 Es un bajo. Es el bajo, es el segundo bajo. Así que es la segunda vez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Todos por aquí. Fin. Gracias. La vida es lo único que tiene esta casa. Fumar en el hospital. Monitorizar el corazón. Su niño pequeño está afuera viéndolo todo. Pónganse todos contra la pared. ¿Quiénes son los que no tienen documentación? Que levanten la mano. ¿Pero quiénes son? ¿Solamente ustedes dos? ¿Dos personas nada más? ¿El resto todos tienen el DNI? Sí. Pues hagan el favor de sacarlo en la mano. Lo ven en la prensa, si hacen el favor, van saliendo. ¿Ch BÜNDNIS 20, 20 o menos? ¿Qué es lo que no tienen documentación? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no tienen una cancha? ¿Qué es lo que no tienen que caer en la mano? ¿Qué es lo que no tiene algo que no tiene que hacer? ¿De qué es lo que es lo que no tienen que hacer? Gracias.